Ay mamá mía, es para mao que voy Estaba tocando en mao, una fiesta muy bonita Y allí salí enamorado, de una linda muchachita Siste que salí de allí, yo me siento preocupado Para que me den el sí, yo voy pa' volver de mao Para que me den el sí, yo voy pa' volver de mao Escúcheme mi amiguito, yo si estoy enamorado Voy a buscar mi amorcito, que vive en volver de mao Desde que salí de allí, yo me siento preocupado Para que me den el sí, yo voy pa' volver de mao Para que me den el sí, yo voy pa' volver de mao Ay mamá mía, a buscar mi amorcito para mao Yo amo ese pueblo Amado La voy a buscar Aunque me coja la noche Y si yo no encuentro un palo Yo me voy a hacer un golpe La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Porque me encuentro oficiado Es una linda maña La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Aunque sea cogiendo bola Yo voy pa' volver de mao La voy a buscar Aunque me coja la noche Y si yo no encuentro un palo Yo me voy a hacer un golpe Y le gusta Aquel minugo El maeño Ay mi Fernández Sí La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Porque me encuentro oficiado Es una linda maña La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Aunque sea cogiendo bola Yo voy pa' volver de mao La voy a buscar Aunque me coja la noche Y si yo no encuentro caro Yo me voy a hacer un golpe La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Es que me encuentro oficiado Es una linda maña Es que las paeñas Son buenas Sí Ananda A ti te gusta A ti te gusta también Y a mi amigo Moreno El de la caoba La voy a buscar Aunque me coja la noche Y si yo no encuentro caro Yo me voy a hacer un golpe La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Porque me encuentro oficiado Es una linda maña La voy a buscar Aunque llegue en puerto leña Aunque sea cogiendo bola Yo voy pa' volver de mao La voy a buscar Aunque me coja la noche Y si yo no encuentro caro Yo me voy a hacer un golpe Eso Dios mío Piniño Piniño Vete mano Quiquito Que el bate le gusta también Ay bate Piniño 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 Gracias por ver el video.